Música Tumale mampo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es para que de Mami yo se que tu no te va a quitar Lo que me gusta es que el pitel es activar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no es pareja y que al por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acica a la tapa de esquina. Luce también que está en la sombra de escondida, asesina, me domina, a mi el carro motoraje y musina. Llenas un tanque de adrenalina, cuando escucha lo que está en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, que ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina.